no esté en juego en el municipio de Santo Domingo Oeste y Manuel Jiménez va a resultar ganancioso el domingo 1 de octubre de esa convención, no hay la menor duda de eso. Héctor, ¿qué ha hecho en su gestión Manuel Jiménez por la juventud de Santo Domingo Oeste? Ay, mi madre. Esa pregunta que nos hace Ana es sumamente importante. Bueno, tengo que decirle que en la campaña el alcalde Manuel Jiménez se comprometió de que si él era el alcalde electo iba a crear, que era en departamento, la dirección de la juventud. Jessica, yo tenemos que ser la primera que estemos ahí. No, pero la dirección de la juventud, pero escuchen esto Ana, la dirección de cultura y la dirección de deporte, tres direcciones que van directamente vinculadas a los jóvenes. Tengo para decirle que en el primer año de Manuel Jiménez esos departamentos pasaron a direcciones y la dirección de la juventud en el municipio de Santo Domingo Oeste todos los años realiza el premio de la juventud del municipio de Santo Domingo Oeste. La dirección de deporte ya va a montar los terceros juegos municipales del municipio de Santo Domingo Oeste Pero no solo eso, los jóvenes del municipio de Santo Domingo Oeste dirigen lo que es la plaza Juan Pablo Duarte, un anfiteatro que fue recatado en esta administración del alcalde Manuel Jiménez y ahí se hacen actividades juveniles culturales. Pero el alcalde hizo un acuerdo con el ITLAS para los jóvenes que necesitan formación técnico profesional también reciban su beca de estudio. ¿Quiénes coordinan eso? Desde la dirección de la juventud, aquellos jóvenes del municipio de Santo Domingo Oeste que no tienen esa cantidad de recursos económicos como para pagar sus estudios puedan ir becados y eso se hace a través de la juventud. También hay acuerdo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras universidades donde a través de la dirección de la juventud se le organizan las becas para que puedan estudiar carreras profesionales de distintas universidades de la República Dominicana. Pero voy un poquito más allá. En Santo Domingo Oeste tenemos un recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Oeste y usted está ubicado aquí en este municipio de Santo Domingo Oeste y el alcalde Manuel Jiménez y el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste costean la mensualidad de ese local para que los jóvenes del municipio de Santo Domingo Oeste puedan ir a ese centro a formarse, a capacitarse. Pero quiero ir allá. Las escuelas laborales que el alcalde Manuel Jiménez que estaban en total abandono ha recuperado ya van más de 10 escuelas laborales. Tenemos alta costura, sublimación, talabatería. Es decir, que hay un sinnúmero de cuales laborales que están en funcionamiento en este momento destinados a quienes? A esos jóvenes de los barrios que necesitan apoyo de instituciones como son los ayuntamientos para que los puedan formar técnicamente e insertarlos en el mercado laboral. Eso ha hecho el alcalde Manuel Jiménez por la juventud en este municipio. ¿Qué más se le ha hecho? Porque fuera de... Ya ustedes incluyeron muchos camiones de la basura. Eso se ve ahora, un año antes de ustedes intentar volver a reelegirse. Entonces, ustedes de los políticos hacen la cosa cuando están... Vamos a poner que ustedes hacen muchas metas y muchas cosas como el camión y otras cosas más. Cuando está llegando casi el año de ustedes retirarse o volver a reelegirse o ustedes se pasan los tres años haciendo cosas para la juventud. Mira, te planteé desde el primer año. Eso fue un acuerdo que hizo un compromiso que hizo el alcalde Manuel Jiménez y se cumplió en el primer año. El municipio...